Seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la Ciudad de México. No es Coloma, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea. Al que sea, donde sea y con quien sea vamos a obtener la victoria. Es por esa razón que quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar la solicitud de licencia para poder salir a territorio en donde mejor se trabaja. La gran diferencia entre los compañeros que llevan todos, todos los que quieren ser candidatos a la infraestructura de gobierno, llevan más de 20 años dentro de la política. Yo soy una política nueva, soy una política que lleva tan solo dos años, dos años en este círculo rojo, en este círculo de poder. Una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y del trabajo, lleva tan solo dos años en la política. Todos los compañeros que quieren contender por el cargo a la infraestructura de gobierno, llevan más de 20 años, los conozco a todos desde hace dos años. Entonces, estamos listos y por esta razón también quiero exponerles que voy a presentar mi propuesta para la elección de candidato y candidata a la dictadura de gobierno por la Ciudad de México o a la Ciudad de México por el Frente Amplio. Gracias.